... ...para mí era un reto porque... ...empezar una serie web de 10 capítulos... ...de 15 minutos cada uno... ...a una semana de que se grabe... ...sin nada de preproducción... ...también ya todo el equipo había grabado antes del teaser... ...ya se conocían y era como la nueva del grupo... ...y me daba un poco de miedo en ese sentido... ...pero todo el mundo me acogió muy bien. ¿Cómo lo llevas? Bien, ya está. Era un repasillo solo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Te sigo preocupando como jefecilla. Yo empecé la serie porque un día me llamó Jero... ...en agosto una noche me dijo... ...¿te quieres venir este fin de semana al Pirineo... ...a hacer una serie y así empezó todo. Estuve aquí en la recibida cuando ellos llegaron y tal... ...y empecé a rodar muy cerquita de aquí... ...cerca de la Plaza de la Luna... ...y lo más... ...lo más loco... ...fue todo el centro de la ciudad... ...fue muy bonito pero éramos mucha gente... ...pocos coches, mucho movimiento... ...y bueno, pero aún así fue... ...fue muy chulo. El momento más difícil de la producción fue cuando ya estábamos aquí en Madrid... ...habíamos vuelto de los Pirineos... ...estábamos a prácticamente cinco días de terminar de grabar la serie... ...y nos faltaba presupuesto. Chicos, hay que hablar de dinero. ¿De qué? Yo no tengo. Yo no tengo. Venga, en serio, que apenas hay 30 euros... ...¿qué vamos a comer? Mucha gente, muchos actores que mover... ...y no demasiado presupuesto... ...entonces era difícil coordinar tanta gente con el volumen de producción que teníamos... ...entonces estábamos pues MJ, Gaudor y yo... ...aparte de Borja, Laura Piqueras, Diego y Javi... ...que también estaban en producción con nosotros... ...y bueno, pues entre todos conseguíamos hacer transporte, comida... ...echar una mano que hiciera falta... ...un poco, porque el día a día de producción en Libres... ...no era el día a día de producción en una oficina... ...justificando facturas... ...era estar un poco a lo que había que hacer... ...y coger mucho el coche. Ver cuando ya terminábamos la jornada... ...cada día ver que esa jornada se había terminado... ...que había salido adelante... ...que lo habíamos conseguido... ...que más o menos íbamos grabando dentro de plan... ...y que todo se conseguía día a día. Bueno, creo que puedo pagarlo, pero a partir de la próxima. A partir de la próxima, Luis... ...perfecto, sí, le traemos las cajas, hombre. Menuda negociante, ¿qué te has agenciado? Libres en número, se compone de 8.000 euros de presupuesto... ...total más o menos con el que grabamos... ...lo que significa que cada día teníamos que pagar gasolinas... ...desplazamientos, alojamientos, hoteles... ...comida para todo el equipo y actores... ...y eran como unos 150 euros en total por día... ...de lo que disponíamos... ...se hizo en 52 días... ...entre los Pirineos y Madrid... ...grabamos en más de 40 localizaciones... ...contando exteriores, interiores... ...pozas, campo... ...casas, áticos, calle, de todo... ...y el equipo de Libres está compuesto por unas 90 personas... ...20 éramos equipo técnico... ...y otros 70 eran actores contando entre episodicos... ...y actores protagonistas. ¡Felicidades, tío! Señores, vamos a hacer un brindis por estos cocineros tan berracos, hombre... ...cuidado, que les contratan Luis ese y les hemos visto el pelo, ¿eh? Viendo un poco el formato de serie que teníamos entre manos... ...sí que decidimos financiarla a través de crowdfunding... ...o micromecenazgo colectivo, que se llama... ...porque veíamos que era la forma más coherente... ...que podíamos conseguir ese dinero con gente que... ...de entusiasmar al proyecto, pues por premisa, por calidad o por lo que fuera... ...y grabamos un teaser como para promocionar el proyecto... ...y que se pudiera financiar. Llegamos en la mitad de tiempo al mínimo requerido... ...y luego en la mitad del total del tiempo llegamos al óptimo... ...que era un poco el límite que nos habíamos puesto... ...y la verdad es que bastante satisfactorio, ¿no? No nos esperábamos una respuesta tan... ...como tan masiva en tan poquito tiempo... ...y conseguimos un poco más de lo que pedíamos incluso. Vivimos en esta casa que se cae a pedazos y la estamos rehabilitando. Bueno, aparte de ese 75% cubierto con crowdfunding... ...sí que luego hay otro porcentaje que cubrimos nosotros en parte... ...compramos material para luego alquilarlo, estamos intentando alquilarlo y tal... ...y hay parte de dinero que sí que nos queda de deudas... ...o parte que tenemos que terminar de cerrar para poder acabar bien la serie... ...y es un poco lo que andamos buscando ahora, ¿no? Esa pequeña parte de dinero para poder acabarla bien. Hay que hablar de poner pasta. Por aquí, cerquita de Colmenas, ¿eh? Podríamos hacer velas orgánicas y venderlas. ¿Qué pasa con el huerto Marcelo? Ah, ya toda la producción está palabrada con Luis. Me dice que si tenemos más, ¿quién nos compra más? Todo iba encajando, ¿no? Te levantabas por la mañana y parecía que no... ...pero luego todo de repente, todo el mundo hacía así... ...por la labor y era genial. A día de hoy somos como una pequeña gran familia... ...y como parte, en parte la producción básicamente es convertir... ...en posible lo que es imposible, todo salió adelante.